Hemos recibido ese milagro en nuestro espíritu, nuestra alma nos ha librado de la muerte el Señor Jesús. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, te chocaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Me has librado de la muerte, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, te chocaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto, por tanto, nunca callaré. A ti cantaré, te alabaré, voy a mí. Te alabaré, gloria a mí. Me has librado de la muerte, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, te salvas de mi tristeza. Me has librado de la muerte, me has librado de la muerte, me has librado de la muerte. Me has librado de la muerte, me has librado de la muerte, me has librado de la muerte. Nunca te hallaré A ti cantaré Te alabaré, dígale al Señor Te alabaré, gloria a ti A Cristo, Cristo mi Señor A ti cantaré Te alabaré, Señor Te alabaré, gloria a ti A Cristo, Cristo mi Señor Levanta a sus maviadores Dígale Señor, yo te amo Jesús Por lo que hiciste conmigo en la cruz del Calvario Aleluya Una vez más, me has librado de la muerte Me has dado nueva vida, dígale Me has dado nueva vida Desataste Desataste mi tristeza Me enseñaste de alegría Hay una presencia de Dios aquí Me has librado de la muerte Por lo que hiciste conmigo en la cruz del Calvario Me has dado nueva vida Me has dado nueva vida Desataste Desataste mi tristeza Me enseñaste de alegría Me enseñaste de alegría Por tanto Nunca callaré No calles mi hermano Levanten su mano A ti cantaré Te alabaré Dígale Señor Te alabaré Gloria a ti A ti A ti De alegría A ti 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 Si, ahora y más, Cristo mi senhó A ti cantaré, te alabaré, gloria mía, gloria mía. Gloria mía, gloria mía, gloria mía. Gloria mía. Gloria mía. Gloria mía, gloria mía, gloria mía. Gloria mía. Gloria mía. Gloria mía.